Yo te estoy metiendo presión a ti. Sí, tú me estás presionando. Yo te estoy metiendo presión a ti. Y me estás presionando porque tú sabes lo que yo estoy. Vienes ahora a hablar, me disparaste. ¿Y yo cómo estoy? ¿Y yo cómo estoy? No sé por qué tú no paras en esta casa. La que está aquí soy yo. La vida de los reyes. Una comedia que divierte e inspira. Desde el 2 de diciembre, solo en cines.